¡Suscríbete al canal! Tres, 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 esta hierba deja loco Tres, 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 wow, ¿cómo? Esta hierba deja loco, liar, me lo quieren quitar y lo tengo en la mano, let's go No te conozco de nada, ni me suena tu nombre tampoco Si quieres nos llamo una foto, si quieres consigo una foto Expluctor, lo quito en los motos, Brutal te deja roto el poco Esta hierba deja loco, I.H., se lo intento explicar pero siempre me dice que no No te conozco de nada, ni me suena tu nombre tampoco Si quieres nos llamo una foto, si quieres en tu fiesta toco Brutal, lo quito en los motos, Brutal te deja roto el poco ¿Cuál es ahora? Esta hierba deja loco Big Boss Mood entrando al pare, tú dime que yo lo tengo a care Vivo rápido si no, no me vale, eso ya lo sabe hasta mi padre De Shineway, no hay quien nos pare, ay que Dios no es libre de los males Vale, en el pare, vale, tú sabes Es que de aquí de todas siempre se sale Bliu, me siento gigante como Bujiver Dice que eso está veneno pero vamos a verlo Tengo lo que tuve, tuve que tenerlo Me lo trae a mi compadre y lo consigo estraperlo Bliu, ten cuidadito que te caes Me creía demasiado chulo antes de probarlo Bliu, solo yo conozco lo que cargo Me quedan pocas balas pero aún así recargo Y pao, lo tengo chequeao Tic-tac-toe, salió por otro lao Dizel lao, menudo cacao Pa' tu gente un fuck you wow Wow, wow, el que menos te espera al final se ha virao Quizás no estás tan espabilao Fast, fast, crapapao Ya está Esta hierba deja loco Lleal, me lo quieren quitar y lo tengo en la mano, let go No te conozco de nada Y me suena tu nombre tampoco Si quieres no llamo una foto Si quieres consigo una foto Blu, Thor, loquito, gelo, moto Brutal, te deja roto el coco Ay, otra vez Esta hierba deja loco Biatch, se lo intento explicar pero siempre me dice que no No te conozco de nada Y me suena tu nombre tampoco Si quieres no llamo una foto Si quieres en tu fiesta toco Blu, Thor, loquito, gelo, moto Brutal, te deja roto el coco ¿Qué pasa ahora? Esta hierba deja loco ¡Suscríbete al canal!